¡Hola chicos! ¿Cómo están? Les espero que todos vayas. Miren, estamos una vez más en Welland survival y bueno, continuamos con nuestras aventuras y señores aquí en Welland. Y bueno, seguimos, seguimos aquí en la lucha por la locha teniendo la base. Pues vamos a revisar qué pasó aquí. Bien, ayer nos lanzamos el cañón, la cuerda de espíritus un poquito más arriba. Nos fuimos de palos y conseguimos llegar al primer lugar. No sé por cuánto tiempo, a ver qué pasó aquí. Jordan, no Jordan. Tiene un nivel muy bajo por ti, pero ya lo sabes. Entonces vamos acá, vamos aquí a ver, vamos a defender la base, a ver qué tal nos va. A ver, acá abajo. Acá están. Arriba. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por arriba, estimamos si están arriba. Acá 준비an acá. Pe acá abajo del todo. Cerros perros, odó. Por aquí, todo estoy marcando. Estamos disparando el perro por aquí. Se arrastró, se rompió la pared, el perro. me quiso, me rompió aquí para allá bombita para acá se puyó con la pared está loco poquito a poquito 1, 2, 3, 4, 5 y 6 no sé qué pasó se murió el pobre señor raro porque se puyó con la pared cuando lo vi el bicho quedó contra la vaina vamos a pegar el chorizo ahí ok bueno, nosotros tenemos que hacer el chame stone tenemos que hacer el cañón de pruebas pero el cañón de pruebas no estamos preparados todavía para el cañón de pruebas porque nos falta preparar el set principal que no es este pero nos puede servir el que necesitamos es el 3 que sería este 3, 3, 3, 3 y el que le sigue creo que es así la vaina que mira que está prácticamente completo repararlo con ese cachito pues este se aguanta el 29 esta ropa se aguanta la 29 así como está necesitamos llegar hasta el 3 que tampoco me voy a matar mucho el problema es que no va a faltar un set más cierto entonces no sé si reparar este 3 3 ah, lo siguiente es el 1 no es pedo ya reparando el 3, 1, 3 3 todo 9, 53 39 este está mejor ¿no? ¿y este? si, en tal caso este ok, vamos a repararlo lo que me va a faltar es la pechera ¿ves? esta y de botas dijimos que íbamos a usar esta, ¿no? las botas están listas lo que nos faltaría sería perci coño si, yo creo que con con reparar reparar estas dos piezas y la pechera vamos a reparar estas dos piezas nada más vamos a reparar de una vez que no es mucho creo que es uno ok eeeh eeeh lo que pasa es que la pechera mía no sirve yo creo que esta hecha la voy a romper y esta también me va de esa mierda no sé ni que me da debería yo romperla ah, esta sí es que es uno weón ok este mmm coño, no me di cuenta que me faltaba la pechera ah, es que eso es lo que se estaba reparando ayer le vamos a reparar estas dos vamos a reparar una una cerró esto para mi este una y una pero es que estoy estoy reventado porque ayer me puse a hacer la cueva de los espíritus como les dije y es muy jodido bueno, es que hay una bota pero vamos a reparar esto y esto ya que voy viendo esto acá e ir reparando todo poco a poco poco a poco a poco a poco fijamos eso listo y porque es que es así bueno o sea, el peo en sí es reparar las las piezas tengo tres, cuatro en tal caso vamos a hacer una más nos quedamos finos o sea, en el caso de que nos falten dos piezas nada porque eso lleva mucho tiempo ok, vamos allá vamos a buscar primero los mapas vamos a verificar que es lo que falta aquí ves que está aquí lo vamos a hacer por la tarde vamos a hacer el lago glaciar y y pres el lago glaciar me pide bombas si las bombas están es aquí yo le di aquí yo me estaba preguntando la guardia de los bandidos mira, aquí tengo para la otra ronda también y eso es lo que pide de las galletas que vayamos a usar las vamos a usar es en creo que en el cañón de prueba el caso sería el cañón de prueba ¿cuánto pega? meterle un golpe ¿cuánto pega? meterle un golpe a los 85 yo creo que ni lo mato ¿no? no, ni con uno lo mato bien, 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 bien bien, bien, bien me llevo todo está bien tenemos azúcar para la ronda tenemos para las pólvoras tenemos pieza de herramientas está bien no salió, no salió tan malo porque a veces sale medio piche no pues voy a borrar todo en la base bueno, pues estaba cuadrando esas cosas porque ayer como estábamos tan tan ¿cómo se llama esa vaina? estábamos tan concentrados en hacer la 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 coja de los espíritus que fue muy difícil en sí fue bastante complicado esto de aquí esto de las villas de aquí vamos a ir aquí y farmeamos durísimo bastante, bastante, bastante contenido ayer para los que se quedaron obviamente vamos a agarrar 5 de aquí le metemos 10 para allá listo listo acá hay otra tranquila este a ver, a ver, a ver a ver hasta aquí hasta aquí las uvas este es perolero o sea, no lo puedo ordenar porque no se va ordenado a ver a ver si no va a quedar ahí como el chinchorro como le da la gana como le da la gana coño bueno, que me dé 8 cueros negros coño, está bien porque no tengo casi siempre parece que ustedes ven que yo estoy rompiendo ropa rompiendo ropa rompiendo ropa rompiendo ropa rompiendo ropa rompiendo ropa no joda y la mascota ni se diga ayer estuvo mal en el momento en que estábamos pues llevándola al límite que la llevé al límite en realidad la llevé fue al límite que se me olvidó curarla antes de entrompar la zona un desastre bueno, vamos a verificar la misión que está aquí utilicemos la velocidad si, esto es puro lo mata a bicho vamos a equiparnos la anilla coño, perdón es que ponme el anillo por si viene un animalito una vaina y no nos vaya a joder nosotros aquí como vamos a hablar con gracia de repente sacamos algodón de aquí o sea, limpiamos lo que estaba ahí así siempre que subimos hay que tratar de limpiar la zona limpiarla la vaina ir paseando la carreta porque no para que cuando vayas otra vez no tengas tanto impedimento de llevarte cosas aunque ahí había un puñazo de hierro creo que ahí había un poco de hierro ya tengo que ponerme la comida porque me va a morir frío verga apuramos apuramos aquí rapidito podemos capturarlo es un arte coño voy a echar estas luchitas pensé que me congelo pero ¿qué me pasó? no ponerme la comida que vaya la madre le sacamos algo aquí loco a esto que va aquí en esta pareciera pero no me risa porque el bicho no falla los las comadreas no falla las comadreas no se las tiene ahí a tiro y no las pelas no las falla ah pero tú vas a matar comadreas y no jodas que te escapan siempre acá está la vaina aquí ahora como sé yo dónde están las vainas el mapa tiene que estar en una esquina ahí está para arriba no acá no está qué me pasó esta vaina cada vez que voy a buscar el mapa nunca lo consigo si está por aquí pegado a la pared no está aquí al otro lado me tengo que dar la vuelta rápido porque si no me va a caer a tiro no 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 ni dónde está esa vaina debe estar en el mapa pero en el otro lado ah por aquí que no la pared él está en la esquina de arriba la pregunto yo qué haces el nuevo peleando con esa gente él murió todo para tu leco quedó me entendi me entendi porque quedó todo para tu leco porque yo él y su vaina ok mira el pedo aquí hay que recoger toda esta porquería de aquí todo esto el detalle el siguiente puede puede irse aquí estamos bien le damos dos galletas a la mascota salía dos tenemos el anillo y ya nos llevamos todo sin problema que no se para qué me traje el pico pero bueno ahí está la vaina entonces este vamos a ver a ver cómo hacemos aquí esta es la difícil difícil esta es la peluda pero bueno en realidad la difícil es el cañón al 30 por eso vamos a esperar que suba acá para allá las perras el minero cayó vamos a buscar el otro que está por aquí que fue el que me hizo la trampita no está el de dos casas probablemente hay que matar con el dinero hay otro vamos aquí perfecto no creo que se vaya a meter nadie de todas maneras así que tiki 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 aquí está el tipo no faltaba creo que salía toda la vuelta que fue asqueroso esta es la puerta que hay que abrir no la de arriba yo por aquí puedo matar el jefe facilito sin que se dé cuenta vamos a robarlo aquí rapidito que se den cuenta tiki 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 perfecto a ver si le puedo meter al jefe de aquí vale en la jeta ah te va a esconder perro la mascota se le pegó como un chivo ok el chillo el chillo loco la vuelvo loco ese se fue para arriba y se odió al subir para acá se odió ante la trampita ok uno dos tres abrimos este bien hay una mierda regalo esto regalo esto este vamos a abrir el otro que raro voy a montar unas galletas ahí por si acaso me falta me falta una casa sirve sirve aunque esta la puedo dejar en el en el baúl de aquí baúl de aquí aquí no baúl de aquí y falta comida y vaina esta me la traje ya vamos a ver esto por aquí comida sobro ah esta pistola podría tengo que llevármela también y esta vaina falta un pico entonces me llevo la pistola fue lo que quedó la comida vamos a agarrar la comida que está aquí que la había agarrado pero no sé qué pasó está bueno me odillo mira dejala ahí y vamos a dejarlo un momentico sacamos la tierra esto y esto y lo metemos aquí toma eso no se pierde porque me va a faltar esto no esto no y el rifle no es el que no íbamos a llevar me dejamos las galletas ok a ver como para vaciar un poquito la vaina ya sabemos que hay picos hay reemplazo de patas ya está en que el perro a la mascota le falta una galleta no no le falta nada esto lo bajo lo dejo en la base y lo demás lo sacamos vamos para ir vaciando todo ok voy para la base dejamos todo esto aquí y nos vemos en ciprese pues ya vamos a ciprese bueno vamos a limpiar a ver vamos a buscar la mascota aquí conseguirla a ver si está esperemos que sí sea rapidito espero que tampoco esta no es muy complicada una misión fácil ese sigue siendo el cañón de prueba ya 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 exactamente exactamente si me dan vamos a que está loca ya voy a ver si voy apuntando el caimán adulto pero no me apunto los efectos que yo quiero bonito hay un oso de esto vamos a reventar me murió la mascota está haciendo su trabajo lo importante es que que es lo que reciño un confrecito pa mi solito vengase que rico solo que consiguen ciprese a la primera la primera la primera que es cariño la pata a que acá acá hay que me persiga ay me dio ay me dio ay me dio que vas a donde vas es que hay una bolsita mamá hay que hay aquí uy hay gente no no creo que me va a hacer que matarlo por si acaso ok gracias adiós hay una viejita roja a ver me la llevo y list niño facilito sin rodeo verificamos si es que hay cosas ya que estamos aquí voy viajando para acá si hay alguna cosa ahí para vaciar porque como estamos limpiando aprovechamos de llevando todo bien entonces lo que hacemos es vamos a cuadrar bien a ver si sacamos las piezas de ¿qué se llama? la pieza o sea la cosa completa de la ronda que vamos a hacer la del cañón de prueba y verificar bien si en tal caso todo salga bien esperemos que todo salga fino y no no haya rollos de nada para poder pasar la ronda 30 de que la ronda 30 la vamos a pasar la vamos a pasar el problema es que quería seguir más adelante pero nos falta armadura o sea nos falta más que todo pechera pero la pechera que es nivel 1 entonces por lo menos tuviese 3 2 pechera o 3 pechera que tuviese 3 3 completos o por lo menos una que tuviese 3 completos y 2 con 2 con las botas moradas entonces aguantáramos un pelito más que es el deber ser siempre nos falta siempre nos falta es armadura en realidad en sí siempre nos falta es armadura porque lo demás siempre sobra y la ronda esta que supuestamente estábamos usando era la ronda 36 la 35 la que se tiene que aguantar más pues hay que hay que hay que cogerlo con pinza vamos a ver vamos a ver que podemos hacer ahí igual de todas maneras faltas para llegar a la tarde recuerden que hacemos vamos a hacer los abrir los tubos cada dos días porque no podemos quedarnos sin moneda tratar de hacerlo con calmita ahí sin miedo al éxito que se vayan reseteando los tubos tuvimos que abrir como 50 tubos para que nos diera una mochila entonces calculando ahí entonces con esta pieza de aquí tenemos para hacer otro set que el set de pie creo que es 4 3 necesitamos como 24 vainas de esto que nada muchachos espero que les haya gustado el video denle like suscriban si no se han suscrito comenten compartan ya saben el directo es temprano y pues se deberían estar disfrutando ya el cañón de pruebas les dejo un gran saludazo pues y hasta luego pues